muy bienvenidos mi nombre es javier y hoy les voy a contar cuál es según mi criterio las 10 figuras más importantes de los midcloth así que comenzamos arrancamos en el puesto número 10 tenemos a la diosa atena en una hermosísima figura está costando aproximadamente unos 230 dólares más o menos es una hermosura y si no tenés ninguna atena en tu colección para mí está más que interesante para que la puedas tener si no conocías esta línea de midcloth x o mitgloth regulares oa esta colección de mit realmente si te gustan los caballeros del zodíaco y no dudes en poder empezar tu colección bueno bandai es la marca ahora sí vamos a pasar al puesto número 9 en el puesto número 9 tenemos este pack de pop es y o no el patriarca y xion es un pack exclusivo que viene con un pelito marrón y vos ya sabes que cuando le ponen algo más a una figura y bandai es experto en robarle el dinero a los coleccionistas le ponen alguna piecita o algo más y bueno los coleccionistas todos salimos corriendo a comprarla que salió otra nueva salió otra nueva para para que la voy a preordenar en el puesto número 8 lo tenemos a nuestro queridísimo icky el fénix para mi gusto el caballero de bronce que más se la banca no sé ustedes qué opinarán así que en los comentarios me van dejando cuál es el caballero de bronce que más les gusta esta versión del color cobre está costando aproximadamente unos 280 dólares ya son bastante salados los metros o sea si querés arrancar a coleccionar metros bueno acá de hecho no sé si lo ven pero tengo al caballero de leo x están salados no sé si es un gran momento para arrancar la colección pero si podés no lo dudes porque no te vas a arrepentir de hecho yo me arrepentí de haber vendido todos los que tuvo en su momento ahora pasamos al puesto número 7 estamos hablando de este pack que viene y yo y daichi no sé si las pronuncié bien pero este pack está costando unos 320 dólares es un pack doble yo sé que 320 dólares es un montón de dinero pero si tenés alguna duda y te los querés comprar y no los tenés con tener en cuenta que son bastante buscados así que qué estás esperando para para ahí ahí entra y ve y entra y ve y fíjate si los puedes conseguir estamos hablando del puesto número 7 así que ahora pasamos al puesto número 6 otra versión de atena otra versión de la diosa atena en este caso esta versión está costando 370 dólares la diferencia de esta versión es que la versión gold con la otra que les conté en el principio del top así que muchachos estos depende de ustedes si quieren tener varias atenas o una yo siempre soy partidario de tener en la que más te guste o sea con la que más te guste ya está no te compres 10 atenas o sea con esa bueno fíjate cuál te gusta más en este puesto está está ocupando el puesto número 6 muy linda figura también pero vamos a pasar ahora al puesto número 5 nos acercamos a los podios vamos a hablar de que vamos a ponerlos a todos los caballeros dorados porque básicamente digamos que todos cuestan unos 350 dólares pero el que se volvió más caro y tal vez uno de los más buscados pasó a ser tauro porque tauro está costando un poquito más y está rondando ya unos 400 dólares depende en donde lo conseguís así que si tenés suerte y sos de argentina como yo lo he visto más barato pero no lo dudes en comprar porque está realmente cotizando mucho más el caballero de tauro que los demás así que ojo tenerlo en cuenta fíjate cuál te vas a comprar primero en el puesto número 4 tenemos un pack de los caballeros de bronce pero en su edición black en su edición de armaduras negras está bastante carito estamos hablando de unos 550 dólares este pack de los dos juntos a ver muchachos yo pasaría yo no los compraría porque a mí me da igual no los compraría pero si vos sos completista y querés tener toda la colección te digo que se volvieron bastante caritos así que tenerlo en cuenta si vos lo querés y te gustan claramente puedes comprarlos ya sabes que no son baratos ahora pasamos al puesto número 3 y en el puesto número 3 como ya hablé en el anterior puesto número 5 que estaban todos los dorados en este puesto número 3 lo vamos a tener que poner al de varán pero en la versión soul of gold también al de varán ocupando un puesto muy alto pero él con la armadura divina en un valor de unos 570 dólares está carísimo tauro tanto como versión normal de la armadura o versión divina más caro todavía es una bestialidad armado lo vi en vídeos todo es gigante este tauro así que en el puesto número 3 lo tenemos que volver a poner al de varán ocupando un ya básicamente el puesto de bronce no sea algo se ganó y en el puesto número 2 ya con el podio ahí de trofeo de plata se lo ganó el pack de géminis con el patriarca así que muchachos este pack que viene en géminis con el patriarca no es nada barato también está costando unos 600 dólares carito también carito a ver si querés tener el patriarca y la armadura de géminis al mismo tiempo creo que este este pack está buenísimo son personajes extremadamente conocidos e importantes en lo que es la historia de los caballeros del zodíaco sí que me parece que está muy bien ocupando el puesto número 2 pero para terminar este podio te voy a contar quién es el que ocupa el puesto número 1 y a ver si adivinaste por ahí no estamos hablando que el puesto número 1 lo ocupa el caballero de ofiuco y el caballero de ofiuco está ocupando el primer puesto y les cuento que este caballero dorado está costando entre 800 y 900 dólares a ver te puede gustar o no podés decir será verdad o no si lo querés o no no sé o sea qué sé yo tenerlo en cuenta creo que como armadura está buenísima la leyenda cuenta que hay 13 caballeros del zodíaco de los signos así que este sería el número 3 se ponele o uno de los 13 así que muchachos con eso cerramos lo que es este top 10 de caballeros del zodíaco de bandai de los midcloth fijate si estás de acuerdo o no si te gustó este podio no por ahí vos pensás que deberían ocupar los otros o no te gustó déjame ahí tu like para apoyar el canal dejando un comentario cuál es tu caballero del zodíaco preferido y si querés ver más tops obviamente dejame tu buen like que eso ayuda a darme cuenta que querés ver más más y más tops en el canal chicos llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado y recuerden que nosotros no acumulamos nosotros coleccionamos nos vemos muy pronto que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.